Bien, en el anterior vídeo nos quedamos en el punto número 3, comprobando que el router tenía conexión a Internet. Bien, vamos a seguir con el guión. En este caso nos vamos al punto 4. El punto 4 dice cambiar el nombre del interfaz Ether3 a Ether3 LAN1. En realidad no haría falta, pero así indicamos que esta interfaz pertenece a la red local, LAN1. Y le asignaremos la dirección estática 192.168.150.1 de la clase C. Después vamos a crear un bridge, le vamos a dejar el nombre que viene por defecto del microtik, bridge1. Y le vamos a agregar los interfaces Ether4 y Ether5. Es decir, vamos a hacer un bridge con tres interfaces, Ether3, 4 y 5. ¿Qué es un bridge? Un bridge es un interfaz virtual que reúne varios interfaces físicos. En este caso va a reunir tres interfaces cableados. De forma que cualquier paquete que esté en cualquiera de esos tres interfaces, pues se replique en el resto. Vale. Vamos a irnos a la configuración y vamos a realizar la configuración que indica el punto 4. Para ello nos vamos a interfaces. En este menú ya habéis visto cómo se cambia el nombre. Se pincha dos veces en el interfaz y en el apartado name o nombre ponemos el que queremos. Le damos a OK. El siguiente paso va a ser irnos a IP address y añadir una nueva dirección. En este caso vamos a ponerla 192.168.150.1 barra 24. Y se la vamos a asignar al interfaz que hemos ajustado su nombre anteriormente a Ether3. Le damos a OK. Vemos que ya aparece una nueva dirección. La tenéis aquí. Y tenemos ya el interfaz con la dirección ajustada. Bien. Vamos a cerrar esto y nos vamos a el apartado que había que hacer. Lo siguiente era un bridge. Pues nos vamos a el menú principal bridge. Vamos a darle más. Dejamos el nombre por defecto que viene. Hemos indicado. Le damos a OK. Ya tenemos el bridge funcionando. Y ahora vamos a asignarle puertos. Vale. Pues nos vamos a la pestaña port. Asigno más para agregar uno. Y vamos agregando los tres puertos. Primero es el Ether3. Después vamos a agregar el Ether4. Y por último el Ether5. Ya tenemos los tres puertos añadidos. Si nos vamos a lista de interfaces. Veréis que ha aparecido uno nuevo. Que es el bridge. Vale. Que reúne a esos tres. Bien. Pues ya estamos aquí. Nos vamos a el guión. Nuevamente. Porque ya hemos realizado el punto 4. Y nos vamos a ver que tenemos que hacer con el punto 5. En el punto 5 tenemos que configurar con la opción de HCP Setup un servidor en el bridge que ya acabamos de crear. Y que suministre direcciones a los equipos conectados a este bridge en el rango de 192, 168, 150, 20 hasta la 254. Empezamos en el 20 y no en el 2 para dejar unas direcciones al principio que podamos asignar de forma estática. Bien. Pues nos vamos a la configuración. Esto lo podemos cerrar para que no nos marea demasiado. Y nos vamos a el apartado IP de HCP Server. Le vamos a darle al botón de HCP Setup. No al más. Sino a una configuración guiada. Que es mucho más sencilla. Elegimos Bridge. Nest. Aquí aparece el espacio de direcciones que como veis coincide con la red de nuestro interfaz Ether3. Le damos a Nest. Aparecerá el gateway por defecto que va a proporcionar ese servidor que va a ser el propio router. El 150.1. Nest. Aquí aparece el rango. Por defecto el rango es el completo desde el 2 hasta el 2.54. Nosotros vamos a cambiar ese 2 por un 20 para reservar una serie de direcciones al inicio. Le damos a Nest. Estos son los servidores de HCP. Digo, perdón, DNS que nos proporciona el anfitrión a través del router que tengamos conectado en casa. Estos son los servidores DNS de Movistar. Podemos dejarlos tal cual. Son los que va a proporcionar a los clientes. Le damos a Nest. Este es el tiempo de la concesión. Si transcurre este tiempo el cliente debe renovar o debe pedir una IP. Y debe pedir que se le asigne una IP al servidor. Si no la renueva, esa IP queda libre para asignársela a otro cliente. Podemos dejar 10 minutos o, si lo deseamos, podemos cambiar. Esto va en horas, minutos, segundos. Podemos poner, por ejemplo, 3 horas. Y ya tendríamos ajustado el servidor de HCP. Bien, vamos a ir al guión. Y vamos a ver qué tenemos que hacer en el siguiente punto. En el siguiente punto es simplemente un punto de comprobación. Lo que vamos a hacer es conectarnos con un ordenador cualquiera a cualquier interfaz del Bridge. Vamos a configurar ese ordenador para que obtenga una IP de forma dinámica. Y lo que vamos a comprobar es que efectivamente la obtiene dentro del rango. Y que podemos hacer un pin al router y nos va a contestar. Pero, llegados a este punto, todavía no tenemos conexión a internet desde la LAN. Es decir, llegamos al router, pero todavía no tenemos esa conexión. Vamos a comprobar esos puntos. Nos vamos a la configuración. Vamos al router, digo al router, al programa VirtualBox. Iniciamos una máquina. Una máquina que hemos dado el nombre máquina LAN1. Bueno, no vamos a iniciar la máquina, perdón. Porque primero, antes de todo, tenemos que ir a nuestra configuración. Y en red, conectarla a un lado. Bien, tenemos para elegir red interna. Y dentro de red interna vamos a conectarlo, por ejemplo, a ET3. Le damos a OK. Y la iniciamos. De esa forma, ese ordenador, cuando lo configuremos para obtener una dirección IP, de forma dinámica, el servidor DHCP que hemos configurado en el microtiple se la proporcionará y podremos comunicarnos con él. Vamos a ver si es verdad. Vamos a esperar que arranque. Esta máquina, la máquina LAN1, es igual que, o con la misma distribución que el ordenador de administración, PUPI, que es una máquina Linux ligera y que nos permite realizar la configuración de forma bastante sencilla. Bien, aquí veis que el icono de la red aparece con un aspa. Ahora está intentando encontrar una dirección IP. Por defecto, estas distribuciones tienen ajustada la red para tomar la dirección IP de forma automática desde un servidor DHCP. Vamos a ver si es verdad. Simplemente pinchamos aquí. Nos vamos al setup, a... Perdón, a información de la... Esto parece que va a tardar un poco. Si somos impacientes podemos ir a consola y con los comandos de consola podemos solucionarlo. Podemos ir a idconfig. Y fijaros que sí que tenemos una dirección IP dentro del rango. Vamos a ver si nos ha proporcionado... Perdón, una ruta por defecto. Ponemos el comando rute-n. Nos fijamos en la columna flags y vemos la G de gateway y efectivamente nos ha proporcionado la 151, que es la dirección del gateway que le habíamos configurado en nuestro servidor DHCP del MikroTik. Y ya por último vamos a ver en un ficherito que se llama etc-resolve.conf. Vamos a ver que nos ha proporcionado también esos servidores DNS de Movistar en dos líneas separadas con nave-server. Y esa nos dice que ha sido generado por un servidor DHCP. Bien. Todavía sigue el mensaje. Fijaros que ahora nos ha dado la información. Vemos que la consola en algunos casos es más rápida que el sistema gráfico. Pero la información, como veis, es la misma. Aquí tenemos 192, 168, 150, 254. La IP la ha dado bien. Vamos a la ruta y vemos la misma información que os he enseñado en la consola. Y vamos a DNS y vemos también la misma. Es decir, este realmente es el ficherito que os he abierto en la consola. Vamos a comprobar saliendo de aquí en la propia consola. Si pulsáis control L, limpiamos y vamos a hacer un pin a la 192, 168, 151 y debemos tener conexión, como veis. Pero si hacemos un pin a la 8, 8, 8, 8, 8, igual que hemos hecho con el router, veremos que no tenemos conexión todavía a internet. Si paramos, vemos que hemos transmitido 5 paquetes, pero no se ha recibido ninguno. Bien, y con esto hemos realizado ya el punto número 6. Vamos con el 7 y último punto. En el 7 vamos a crear una regla NAT. Es decir, la tabla NAT. La tabla NAT es la que reúne todas las reglas de traducción de direcciones en la red. En este caso vamos a traducir la IP de origen y por lo tanto vamos a hacer esa regla en la cadena source NAT. ¿Cuál es el requisito? Pues el requisito es que la salida va a ser por Ether 1, que es la que va conectada a internet. Y la acción que va a realizar cuando se cumplan esas condiciones es masquerade para enmascarar la dirección. Y que la dirección IP parezca que sea la IP privada de nuestro ordenador en la red local, pues parezca que sea o que provengan esos paquetes de la IP pública que tenga el router de salida a internet. Bien, y con esa regla, en teoría deberíamos tener internet en el ordenador conectado a la LAN. Vamos a verlo. Vamos a la configuración. Vamos a arrancar el Wimbos. Bueno, pero vamos a la configuración, pero nos vamos a ir al ordenador de administración. No al ordenador de la LAN, aunque también tendríamos conexión. Bien, vamos al menú IP, FireWarp, Cortafuegos. Nos vamos a la pestaña NAT para elegir la tabla NAT, de NATEO. Nos vamos a Más y vamos a elegir todas las opciones adecuadas. En este caso, en la pestaña General, elegimos la cadena Source NAT. Daros cuenta que solamente hay dos, o Source NAT o destino. En este caso es Source. Vamos a indicarle que el interfaz de salida va a ser el Ether 1 Internet. Tener cuidado con este marcador que aparece aquí. Este marcador, como veis, es NOT, no es un marcador de chequeo, sino que si pulsamos aparece el signo de admiración y significa justo lo contrario de lo que pretendemos. Sería que el interfaz de salida no fuera el Ethernet 1, si marcamos esta casilla. Aquí dejamos marcada que sea Ethernet 1 Internet. Y la opción, hemos dicho, habíamos quedado que era de todas las posibles, más que la D. Le damos OK. Ya tenemos la ruta aquí colocada, como veis, digo la ruta, la regla. Y lo que vamos a hacer es irnos a, nos salimos de aquí, con Alt gráfico y tecla Win derecha. Nos vamos a la máquina y en la máquina vamos a abrir una consola. en la máquina LAN 1 y vamos a hacer un pin como antes a 8.8.8.8. Antes no podíamos y ahora fijaros que con la regla NAT ya tenemos conexión a Internet. Bien, tenemos conexión a Internet completa. Es decir, si nos fuéramos a un, bueno, si hiciéramos aquí, no hace falta abrir ningún navegador. Si hiciéramos un pin a www.google.com, también podríamos llegar. Si os dais cuenta, eso es porque tenemos tanto un gateway por defecto, en este caso el 192.168.151, como también tenemos unos DNS que nos ha proporcionado el propio servidor de HTTP. Bien, ya para finalizar vamos a cerrar esta máquina. Nos vamos a menú, le vamos a dar Power Off. En la máquina LAN 1. Está apagándose. Vamos a acabar. Se apague por completo, aquí la tenemos. Vamos a configuración y vamos a comprobar. Nos vamos a red. En lugar de conectarse a Ether3, vamos a conectarnos a Ether4, que es otro miembro del bridge. Y cuando la iniciemos, en teoría, deberíamos poder conectarnos a Internet, porque por defecto, esta distribución PUPI actúa como cliente de HCP en el arranque. Por lo tanto, va a buscar un servidor en la red de HCP. Y como sí que existe uno configurado, que es el del MikroTik, nos va a proporcionar la IP, la ruta por defecto y los DNS, y vamos a poder tener Internet en el arranque. Vamos a ver si es verdad. Y con esto finalizaremos esta segunda parte del videotutorial. Vamos a esperar. Un poco. Fijaros que aquí todavía no tiene. Aquí, en teoría, ya debería tener. Esperamos un par de segundos. Nos vamos a menú. En este caso, vamos a hacer la comprobación, pues, yendo a Internet, a un navegador. En este caso, Fidefoss. Y si ponemos cualquier cosa en la búsqueda, veis que tenemos Internet perfectamente en esta máquina. Y con esto damos por finalizado este segundo videotutorial. Os espero en el tercero. ¡Suscríbete al canal!